Paso mi mirada a las montañas ¿Quién será mi ayuda y mi sustento? Viene del Señor, el Dios eterno Creador de todo y de cada cielo ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién me da la vida como tú? ¿Quién me cuida si no eres tú? No permitirá que me hagan daño Sé que siempre Él estará a mi lado Me protegerá y me pondrá a salvo Guía mi camino y cada paso ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién me da la vida como tú? ¿Quién me cuida si no eres tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién me cuida si no eres tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién me da la vida como tú? ¿Quién me cuida si no eres tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién me da la vida como tú? ¿Quién me cuida si no eres 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 tú? ¿Quién como tú? ¿Quién me cuida si no eres tú? ¿Quién me cuida si no eres tú?